Cuidando objetivo, debajo, debajo, no, güey, no, güey, bajo por las escaleras, bajo por las escaleras, te bajas por las escaleras, le pillas, que bueno ¿De dónde están? Hay espinos, eh, ya que, o sea, la valquíria está acá, eh, la valquíria está ahí Eh, no, no cásame que la valquíria está ahí Cuidado con la cabida Aquí le destruyen el dron En la sala de arriba hay alguien? Ya no, había Vale Pues bueno Te quedamos acostumbrados Hola Toma Toma Y tengo una todavía, tío, aquí, me casi nada. ¿Será el trip Capcom? ¿Entra otro por donde se ha comido? No, lo tengo. Bueno, el suelo lo... Interrogación. ¡Pero que me estáis dando mis cojones! ¡Hijos de su madre! Está ahí detrás. Ahí lo tiene. ¡Pensaba que se iba para la izquierda! ¡Me han estado mandando a mí! ¡Que bueno! En vez de darle 10, me daban a mí, ¿eh? ¡Pumadre en chanca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Cuidado, nos están viendo en una cámara! A ver si te voy a echar un ser 4. ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Venid, venid todos! ¡Venid todos, venid todos! ¡Venid todos, dale, dale! ¡Venid todos a la trampilla, a la trampilla! ¡No, ven, no, ven, no, ven, no, ven, no, ven! ¡No, ven, no, ven, no, ven, no, ven! ¡¿Qué y se vayas?! ¡Hala, no es muerta! ¡Haleo a la perro! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡No hay nadie dentro! ¡No hay nadie dentro! ¡Me he robado aquí! ¡Haleo a la perro! ¡Haleo a la perro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Haleo a la perro! ¡Qué locos de ser! ¡No, había armadura de rookie! ¡Lo lo agarré! ¡Llegao a la perro! ¡Me he quedado flipada! ¡Siempre quería hacer eso, tío! Voy a guardarlo para un vídeo Juanas y ellos Lento estaba capitao Solo está vivo uno de los atacantes Vale perfecto Los defensores eliminaron a los atacantes Yo le he dado, yo le he dado bastante Pulse muerto No era el que estaba ahí Flager muerto Falta el smoke Vale vamos a ver Cúbreme A Voy a droneo Vale pero corre 20 segundos Yo no podré aguantar ahí solo Vale pues vamos Adentro Me ha matado Está enfrente Buena, buena Vámonos Vámonos A uno le va LOL, va super mal A dos ¿Me ha echado dos? Que dices tío Pues nada, currárselo Pero currárselo muchísimo Puta no mueren tío Ah es dentro, ah es ya en el suelo Dime no Dime no Está Lash en el suelo y no tengo para dispararle Tío que está Lash en el suelo Tengo uno aquí eh Queda el último atacante Queda el último atacante En el fondo, esta principal Es la que queda Nooo, tío ¿Cómo no muere? Le ha quedado un escopetazo Me ha detectado un drone ahí a última hora Me cago en todo tío Vea como te lo dio Va a entrar eh Ha entrado Lash Cúbrela, cúbrela Está plantando Pero deja al sedax Es que podría haber plantado tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero planta? ¿Qué hace? ¿Planta? ¡Planta! Ahora está plantando, cubre Yo cubro aquí eh Vale, bien, bien, bien Continuo cubriendo yo aquí Ahí va Hay otro aquí eh Hay otro aquí, cuidado el Jumper Ya lo veo Sigue el fondo eh Ha matado, ha matado Está aquí estrapando y delante de la bomba eh Ahí va Tú que no soles, no soles Ahora... ¿Me vio? Soles Uff El montaña tío, el montaña No falla Un minuto de panadería Le han cago ahí Dios Como dijo Aban Yes we can Si, yes we can Ya Ya Muerto Bandit Ven aquí, ven aquí Dani Que está aquí el Sedak Vale Tengo que conseguirlo Tengo el Kassel por aquí Muerto Jager Voy contigo ahora, espera Kassel está al punto eh No, no, ya está, ya estoy aquí Ya puedo salir Sí, vamos a perderse Descorre pero rápido Falta un minuto Pues todo lo rápido que puedo ¿Qué ha salido por arriba? ¿Qué ha salido por arriba? ¿La vida muerta? Vale, no le falta Eh, sí, está en panadería Vale Cuidado, eh Si Venga pa' allí Estaba en panadería Por voy a plantar Ven aquí, ven aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? Voy Aquí, aquí, delante mía tío Es que te ha tirado pa' arriba tío Es que no sepa que me va a la otra mía Ahí está, va. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, nos podíamos matar antes si él está conmigo. Estoy ahí sacrificándome por el equipo. No, es que si están en panadería, pues bajo por aquí y planto en esto, en cocina. ¡Chimenea! ¡Marco! ¡Jägger, dispara! ¡Dispara, Jägger! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía, madre mía, tío! ¡No! ¡Es que cero, macho! ¡Buah! Esto es increíble. Lo que hemos hecho aquí no se volverá a repetir. Creo que nunca. Pero eso es de mi parte. Así muero, tío. Seis ayudas, nueve muertes. ¡Madre mía! En Twitter. Yo creo que si Ubisoft fuera un queso y un rayador de los bugs, el queso estaría más pelado que una oreja. Voy a guardarme esta persona. Pensaba que estaba la mucha ya cara. No, nada, nada. A ver, de Twitter no ha ganado el pasillo, tío. Siga, para que vingueren a per mí o que si nada, me corraba. No, nada. No, nada. No, nada. A ver si me queda. Ahí. He pegado. He pegado? He pegado yo. Ahí está, ahí está. ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! El otro estaba igual que antes, eh. a ver otra base queda el último atacante Protéjan el contenedor bien Impidan que los enemigos aseguren el contenedor ¿Cuántas metas? On Han dejado de intentar a fin, los atacantes se están asegurando el contenedor Yo no rive ya No rive Contenedor biológico asegura Here we go Si Si I Am Solo queda un aliado LOL Encargador Solo queda un agente de los defensores El enemigo está asegurando el contenedor Interventa Protejan el contenedor No se habían estado Los atacantes están asegurando el biocontenedor Los Flavay Outro Actual Si Derrida Solo está vivo uno de los atacantes Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ock Está bien, ¿no? Lo que no se es con los amensos del cepo ¡Suscríbete al canal!